¿Qué tal amigos? Aquí Edithaño de Motero, ahí está Cubi y esta es la presa de Rulles y este sujeto que veis aquí, me va a acompañar, bueno le voy a acompañar yo a él hasta Calar Alto, en Almería. Bueno señores, bienvenidos de vuelta a mi canal, el vídeo de hoy va de una ruta que hice con mi amigo el Cubi desde Málaga hasta Belifique y Calar Alto de Almería, cogimos autovía hasta Motril y luego subimos por Belés de Benaudalla y haciendo parte de las alpujarras canadalina y almeriense hasta tabernas. La verdad es que este tenía que ser el primer día de una larga ruta de un par de semanas por toda la península ibérica, pero al tercer día todo se fue al traste, cuando me encontraba en Huelva con el motoclub, porque tuve que volver corriendo a casa por un problema familiar. Si quieres ver el vídeo de la ruta con el Silver Raider Motoclub aquí arriba te dejo el enlace. Pero bueno, de momento estaba de ruta, aunque ya me encontraba cansado porque me había entrado un resfriado de escopón el día antes. Mira que no he cogido ni un resfriado desde la pandemia y tenía que pasarme justo cuando me iba de viaje. Quizás era síntoma de que algo en este viaje iba a ir mal. Bueno, resfriado o no, estábamos de ruta. Hacía un calor impresionante para ser final de octubre y estábamos llegando a Tabernas, concretamente en el restaurante Ruta 66. ¡Suscríbete al canal! Bueno, amigos, estamos, como veis, en la venta Tabernas Ruta 66 con la moto Scooby, la mía y aquí la la caravana oficial de Ruta 66 que acaba de aparcar y aquí se va a quedar para siempre. Esto es un par motero que si pasáis por Tabernas, bueno, por Almería, vale, tenéis que parar aquí porque está muy chulo. Se vive un ambiente de verdad muy motero. Una cervecita sin alcohol. Y ahora seguimos el viaje hacia Calara, bueno, Verifique, en el Alto de Verifique, el puerto a 1.800 metros y Calara Alto, donde están, donde está el observatorio. Calara Alto, donde están, donde está el observatorio. Aplausos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, ahora desde Tabernas tiramos dirección Orúa de Castro, Vélezique, cogiendo la AL3102 El paisaje aquí te deja impactado porque es todo árido y desértico Por esto le llaman el desierto de Tabernas Y aquí estamos llegando al mirador del Pedregal Esto tiene que ser parada obligatoria Aunque el puerto del Alto de Vélezique está a unos 500 metros más para adelante Aquí es donde os tenéis que parar Tenéis que parar aquí y echar una foto porque las vistas son absolutamente impresionantes Y merecen la fe Como veis es una recta Aburrida Kilómetros y kilómetros de nada De una curva Y yo no lo recomiendo No, todo muy recta de autovía Bueno, y el puerto del Alto de Vélezique es este Pero no nos paramos porque ya nos habíamos parado 500 metros antes Y así que tiramos recto dirección a Bacares Y aquí nos encontramos la carretera cortada por obras Pero nos dejaron pasar ya que dos motos cabían perfectamente Y aquí estamos llegando a nuestro alojamiento en Bacares para la noche El Hotel Rural Eco Filabres Que es un pedazo de sitio para pasar unos días en tranquilidad en la montaña ¿Te vas a dormir en la cama? Yo en la cama Hay tres pero igual me voy cambiando por la noche Y nada, para acabar el día Nos quedaba el último tramo de una media hora de camino Desde Bacares hasta el observatorio de Calar Alto En donde nos estaba esperando un amigo de Cubi Con otra Arley Devinson Street 750 Hola, ¿qué tal? Soy Lucas ¿Qué tal? ¿La misma moto? Bueno, si has llegado hasta aquí es que te ha gustado el vídeo Así que por favor considera suscribirte a mi canal Y darle al me gusta Venga, hasta luego Luca